Ven aquí Quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Me dije Te quieres Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y nieve de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa de ti dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus mis señas ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves capaz de darte las cosas que yo te di ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus mis señas ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Que venga Sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo Pero entiéndeme a mí Espera por favor Que estemos seguros los dos Se me pasa la vida Se me pasan los años Se me pasa el amor Ahora decide ¿Dónde vamos a hablar? Dime ¿Qué quieres? Que te mienta Que invente lo que aún no siento Que has hecho perder el tiempo Cobarde Sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide ¿Dónde vamos a hablar? Dime ¿Qué quieres? Que te engañe Que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien Puedo ser feliz No eres capaz Ni siquiera de dar Un minuto de amor Tu estúpido orgullo He hecho creer Que un ser superior Que no necesita de nada Ni nadie Que le haga sentir Que piensa que sabe Todo de la vida Y no sabe vivir No pido No pido ni debo Dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos Que creen que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Pequeño y seguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante Ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte Ya has sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no Me hagas reír Y termina la farsa Eres un mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante Ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer ¿Qué? ¿Me ayudan por favor? Uno, dos, tres Te pide lo que no tienes Te pide lo que no tienes Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que en ella Tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez ha estado Ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que sientes Pero voy a decirte Lo que ella en mi habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convéncela Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Yo creo que así es mejor Que al fin ahora hay alguien Que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre Se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber Yo le haría saber Que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Que ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella en mi habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena Mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? ¿Cómo pudo cambiar? He que hoy he vuelto a creer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas Que con pequeñas cosas Me ha hecho bien Ese hombre robó Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre Lo quiso hacerte da No le guardes No le guardes rencor No le guardes rencor Comprendelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Soy yo Ya han pasado seis años Son las dos de la tarde Está lloviendo como la primera vez En esta carta quiero dejarte todo mi amor Y decirte gracias Por haberme ayudado Por haberme entendido Son las dos de la tarde Son las dos de la tarde Y está lloviendo como la primera vez Tal vez por eso me cuesta tanto Decirte adiós Qué pequeño es el mundo ¿Quién iba a decirlo amigo del alma? Volver a encontrarnos después de seis años En el mismo lugar Soy como un vagabundo Ella se ha ido También la he perdido Ahora comprendo el dolor tan profundo Que te hice pasar Lo siento por ti Esa clase de amor no se olvida Yo lo sé muy bien Lo siento por ti Te comprendo amigo Tú has perdido A una gran mujer Aún me guardas rencor Ya todo pasó Entonces si aún eres mi amigo Hazte solo un favor Ayúdame a encontrarla Amigo del alma Adiós Adiós Que tenga suerte Si no vuelvo a verte ¿De qué te serviría Traerla contigo? No puedes retener Lo que un día has perdido Pero ayúdame a buscarla Te ruego hermano Perdón Si alguna vez sin querer Te hice daño Tú has sido para ella una ave del paso, que en un descuido me la robó de los brazos. Qué pequeño es el mundo, ¿quién iba a decirlo amigo del alma? Que me tocaría vivir lo que un día te hice pasar. No lo entiendo, te juro, la he querido tanto, solo Dios sabe cuánto. Nunca pensé que de esta manera me iba a apagar. La vida es así, uno siempre tropieza en la piedra que una vez tiró. La vida es así, algún día nos pasa la cuenta, quieras o no, aún me guardas rencor, te juro que no. No, entonces si aún eres mi amigo, hazme solo un favor, ayúdame a encontrarla amigo del alma. Yo sé que algún día tú vas a entenderme, olvídate de ella y empieza de nuevo, si yo lo he conseguido, tú puedes hacerlo. ¿Qué? Mira, ayúdame a buscarla y ruego, hermano. Que seas tan feliz como he sido a tu lado. ¿No ves que todo esto es una locura? Después de lo que hiciste, me pides ayuda Escúchame un segundo, no pensaba encontrarte amigo del alma Pero estamos aquí y no me puedo ir, sin decir la verdad Aunque el dolor sea profundo, sigue mi consejo, trata de olvidarla Porque desde el día en que te ha dejado, a mi lado estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla, no creía que me haría tan mala tristeza Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías o te olvidas Que yo pude haberme quedado sin ti y sin ella Y dime a mí todo esto de qué me sirvió, si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy ya Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable seremos los dos Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo del todo que tú más querías Te burlaste prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hace falta y ahora me tiras Me abusaste y tapaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella Me engañaste, me mentiste Ese estúpido que llama Que te habla y que te alaga Justo cuando yo no estoy ¿Qué pasa con él? Ese estúpido que llama Que aprovecha mi ausencia Para confesar su amor Mira si será farsante Que hoy llamo cuando marchaste Para decirme que tú Decirte que Que le habías confesado Que te irías de mi lado Que si él te lo pedía Tú por fin me dejarías Si es cierto Dímelo Ese estúpido desconocido Hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Ese estúpido desconocido Ese estúpido desconocido pretende separarnos Ese tonto que se esconde Ese tonto que se esconde Que no sabe dar la cara Porque le falta valor Por favor Mira si será ingenuo Que hoy llamo Que hoy llamo a desafiarme Que hoy llamo a desafiarme A que me quita tu amor Como se atrevió Que tú le dijiste un día Que por mí nada sentías Que ya no me soportabas Que a mi lado tú te ahogabas Pobre tonto Míralo Ese estúpido desconocido Ese estúpido desconocido Hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Ese estúpido desconocido Pretende separarnos y te ha mentido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño No te das cuenta Olvídate de él Por favor No digas nada Ya no gastes más palabras La mentira terminó Ese estúpido que ya Con quien te ibas a ir Mañana Es estúpido Fui yo No te ibas a ir Mira las cosas que tiene la vida Ayer sin ti yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Dime, y tú que es lo que pretendías Si vives entre fantasías Que sabes tú lo que es amor Que sabes tú lo que es amor El amor no siembra rencor El amor no te hace sufrir El amor no mata ilusiones Como me has matado tú a mí Cada uno tiene razones Si tú quieres yo te las doy No me des más explicaciones Esto para mí no es amor Y el amor jamás te traiciona ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí El amor te habla de frente El amor no engaña así El amor no humilla a la gente Como me lo has hecho tú a mí Tú te desahogas conmigo Y la culpa fue de los dos Yo jamás te di un motivo Lo que yo te di fue amor Y el amor no inventa mentir Tú me obligaste a mentir El amor no oculta otra vida Como la que tienes sin mí Y el amor jamás te traiciona Puede cometer un error En tu vida hay otra persona Esto para mí no es amor El amor que pido es sincero Como fue el amor que te di Lo que tú me das no lo quiero Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no Yo que soy, yo que soy ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga Soy una desconocida Y me estando ella ¿Qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no te decides ¿Qué derecho esta vez? ¿Quién lo decida? Esto no es un juego Aún no es el momento Ten un poco de confianza Yo ya no te creo Se acabó el tiempo Cumple ya con tu palabra Pero si me apuras Pero si te pierdo Todo ha sido para nada Ya no habrá pasado Ya no habrá futuro Yo quiero estar contigo Para siempre te lo juro Yo que soy, yo que soy ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga Soy una desconocida Y me estando ella ¿Qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice Seré yo esta vez ¿Quién se lo diga? Es una locura Yo te lo prohíbo ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda Que yo se lo digo Sabes que no tengo miedo Pero si lo haces Pero si le cuentas Vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado Tú estarás perdida Amigo, el momento El que entraste en mi vida ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga Soy una desconocida Y me estando ella ¿Qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice Seré yo esta vez ¿Quién se lo diga? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante Soy tu amiga Soy una desconocida Y me estando ella ¿Qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién te amas? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo Lo lamento Sigue con tu vida Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien por quien recordar Por más que yo no esté Aunque no vuelva ni más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Júrame que no morirá Júrame que no morirá Y él me respondió Yo estaré a tu lado toda la vida El amor no se puede olvidar 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 Todos seremos alguien por quien llorar Todos seremos alguien por quien llorar Por más que ya lo esté, aunque no vuelva ni más El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar Muchas gracias Si yo soy noche, tú eres día, si yo soy vida, tú eres agonía Si yo soy llanto, tú eres risa, si yo soy golpe, tú solo caricias Yo soy remedio y tú el veneno, que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra, si yo soy calma, tú solo discordia Si yo soy paz, tú eres guerra, si yo soy gato, tú te vuelves perra Y me lastimas y te rechazo, pero termino, quiera o no quiera, siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Eres el motor que impulsa a mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Y de repente Si tengo sed, te vuelves fino Si tengo frío, eres el abrigo Si tengo sueño, te vuelves calma Si tengo hambre, eres la manzana Si soy pregunta, eres respuesta Aquella puerta que a pesar de todo siempre sigue abierta Y más te odio, y más te quiero Y te hago daño y luego me arrepiento Y te abandono, y te protejo Y te proyecto en mis pensamientos Y si me faltas, si no te tengo Todo se para hasta que tú vuelvas, hasta tú regresas Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Eres el motor que impulsa a mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Eres el motor que impulsa a mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Quiero irme de tu lado vuelvo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es tan difícil luchar con su manera de ser, ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los gusta, los sigue, los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que quieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan, te mueres. No tengo con quién hablar, me siento tan lejos de él, no sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien. Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es, vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie. Gracias por ver el video. Me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan, te mueres. Hoy estamos festejando. Indra, indra ya no tengas miedo, no te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya no ves, hablan todos a la vez, y después se pelean por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo están solos. Una muestra de cariño, ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida, cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Y ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez, pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista, y otra vez dirá la tía, que la nena es un artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Y ya lo ves, esto sigue son las tres, y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Muy bien, vamos. Y brindamos por todos ustedes, por nuestras familias argentinas, para que encontremos la paz, el trabajo y la prosperidad que soñamos. Para todos, gracias. Muchas gracias. 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 tus fotos y tus cartas romperán, pero nunca lo que yo siento por ti. Corazón gitano, no te olvidaré, Corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida, día tras día, Corazón gitano, todo sabe a ti. Corazón gitano, contigo yo aprendí, a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Un código secreto, lleva tu amor y el mío, levantarán una muralla entre los dos, y seguiré contigo. Te llevarán al último rincón, escribiré tu nombre en la pared. Corazón gitano, no te olvidaré, Corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida, día tras día, Corazón gitano, todo sabe a ti. Corazón gitano, contigo yo aprendí, a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Corazón gitano, Corazón gitano, no te olvidaré, Corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida, día tras día, Corazón gitano, todo sabe a ti. Corazón gitano, contigo yo aprendí, a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Corazón gitano, contigo yo aprendí, a subir hasta la luna sin miedo a la locura. ¡Gracias! Corazón gitano, contigo yo aprendí, a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Otra vez he vuelto a equivocarme, juro que me voy a levantar. No vuelvo a estar con alguien por estar, aunque yo tenga que vivir cien años de soledad. Corazón gitano, contigo yo aprendí, a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Yo no quiero ser hoy el culpable, te di lo que tenía para dar. Corazón gitano, contigo yo aprendí, a subir hasta la luna sin miedo a la locura. No fuiste solo igual que el once más, lo que venías a buscar, lo conseguiste, ahora te vas. Oh, sí, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? ¡Qué estúpida que fui! Oh, no, no volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad Vete, nada puedo reprocharte La culpa es mía y de nadie más Siempre he buscado amor donde no hay Siempre di más que los demás Y ahora lo tengo que pagar Oh, sí, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? ¡Qué estúpida que fui! Oh, no, no volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad 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 Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis ojos Mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo Contigo, te pide la vuelta Un día los tenemos sin pensar Que nada volverá a ser igual Que no hay amor más grande que su amor Que nada duele más que su dolor Vivimos para ellos sin saber Que el tiempo nunca deja de correr Y un día de repente al despertar Nos miran y nos dicen que se van Se van, se van Y nada puede detenernos Se van, se van Y nos quedamos en silencio Con la casa llena de recuerdos Con sus voces en cada rincón Tratando de entender lo que pasó Se van, se van Y se nos viene encima el tiempo Se van, se van Y todo nos parece un sueño Y mirando las fotografías Que quedaron en su habitación Lloramos de alegría y de dolor No hay nada que nos haga comprender Se van, se van Que ya no son los mismos De ayer Y vamos tras de ellos Sin mirar Que ya nos han dejado De escuchar Se van, se van Se van, se van Y nada puede detenernos Se van, se van Y nos quedamos en silencio Con la casa llena de recuerdos Con sus voces en cada rincón Tratando de entender Tratando de entender Lo que pasó Se van, se van Y se nos viene encima el tiempo Se van, se van Y todo nos parece un sueño Y miramos las fotografías Que quedaron en su habitación Momentos que la vida Se llevó Que salga el toro ¡Vámonos! ¡Ahí va! Con una guitarra Y un par de palillos Nació el paso doble Flamenco y Cañí Y dice la historia Que fue su bautizo El sol y la luna Y todo el alba y sin Su cura fue España Su padre un cristiano Soma de una reina De raza Calé Y dice una bruja Que vive en el llano Que fue su padrino El mismo hundiré Y por eso el paso doble Es flamenco y español Y por eso yo lo llevo Dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en tu garbo Lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Y en una mañana De mi Andalucía Mi buen paso doble Se quiso casar Con la sevillana Con la bulería Con la petenera Y la solea Las cuatro canciones Vestidas de blanco Cantando y bailando Se fueron con él Y cuando a la luna Las cuatro llegaron El rey de las coplas Les dio su querer Y en lo alto Y en lo alto de las nubes Un palacio edífico Donde vive más alegre Que el mismito faraón Porque tienes en tu garbo Lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Y tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España ¡Gracias! Con tristeza sin hablar En aquel atardecer Nos miramos sin llorar Cuando ya partía el tren No podía ser verdad Se moría nuestro amor Y yo sola en el andé Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir No te quise lastimar No era esa mi intención No era esa mi intención Yo quería solo amar Tú querías el amor Se pudiera olvidar Algún día este dolor Pero sigo estando aquí Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir Aunque ya ha pasado mucho tiempo Todavía sigo viendo tu imagen En cada tren que parte En cada tren que llega Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te dije adiós Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Perdí tu amor Muchas gracias a todos Gracias 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 Chao Chao Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Es nuestro gran problema Del siglo XXI No busques más a un hombre Que no queda ninguno Después de otro desengaño Junté coraje y volví a empezar Simpático el divorciado Casi me vuelvo a enamorar Hay algo que aún no te he dicho Una sorpresa te voy a dar Y entraron cuatro niñitos Gritando juntos Hola papá No creas lo que ves No se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados O medio raros O aburridos ¿Dónde están los hombres? Que yo no los veo Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo El día que vio un soltero Me dije No se me va a escapar Salimos un mes entero Todos los días Con la mamá Si quieres vivir conmigo A mi viejita hay que llevar Al fin se marchó ofendido Cuando la quise envenenar No creas lo que ves No se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? Aquí ¿Dónde se han metido? Aquí Si no están casados O medio raros O aburridos No es así ¿Dónde están los hombres? Aquí Que yo no los veo ¿Por qué? Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo No puede ser Y casi sobre la hora Yo conocí al hombre real Sensible y divertido Era mi sueño hecho realidad Hoy vine con un amigo Vamos a ir todos a bailar Bailaron apretaditos Toda la noche Tan para actuar No creas lo que ves No se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados O medio raros O aburridos ¿Dónde están los hombres? Que yo no los veo Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo ¿Dónde están los hombres? Aquí ¿Dónde se han metido? Aquí Si no están casados O medio raros O aburridos No es así ¿Dónde están los hombres? Aquí Que yo no los veo ¿Por qué? Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo Llegaba yo dormía En silencio En silencio se acercaba Me dejaba una caricia Y en sus brazos me tomaba Cuando su cuerpo sentía Poco a poco despertaba Y mi miedo se moría Cuando él me hablaba Tranquila amor Tranquila Duerme Que soy yo Mi vida Y yo le creía Hasta que un día Sin querer Descubrí Que era todo mentira Esas caricias No eran solo mías Ni las palabras Que él siempre decía Yo era dueña De la noche Pero ella vendía Y todo el tiempo Y todo el tiempo que nunca me daba Todo ese tiempo De mí se reía Yo era dueña De la noche Pero no de su vida Era todo mentira Mentira Todo había ya cambiado Aunque él no lo sabía Yo trataba de olvidarme Pero era inútil No podía Tan profundo Y tan grande Era el amor Que yo le daba Que no podía Acostumbrarme A saber Que él me engañaba Él llegó Yo no dormía En silencio Lo esperaba Cuando se acercó A abrazarme Ya se vi Allá su vida Y vinieron a buscarme Y estoy aquí Desde aquel día Y en la noche Al acostarme Aún lo escucho Todavía Tranquila Amor Tranquila Duermo Que soy yo Mi vida Y yo me reía Porque al final Sin querer Descobrí Que él no me mentía Esas caricias Eran solo mías Todo fue invento De mis fantasías Yo era dueña De su vida Y él ya no vivía Y una mañana Me marcha a buscarlo Para estar con vos Como el primer día Y al encontrarme Me abrazo Y me diga Tranquila 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 Car Part! Charg Lo Là Lo 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 ¡Gracias! Señor juez, señor juez, esta carta es para usted, abandono yo esta vida, ya que nada me consuela, mi mujer me ha dejado por una telenovela. Cuando llego a mi casa nunca huele a comida, mi mujer siempre en el cuarto y la televisión prendida, cuando mira la novela hasta mi nombre se le olvida, me da un beso y me dice... Panigasi de mi vida, oye soy yo, ay Panigasi de mi vida, oye que soy yo, ay Panigasi de mi vida, déjame que te la cuente, ella está embarazada, ese hijo no es suyo, pero él no sabe nada. Por mí que no se preocupe, no diré ni una palabra, por un plato de comida y una cerveza bien helada, oye por favor, una cerveza bien helada. Oye por favor, una cerveza bien helada. No me habla, no me mira, no se baña, no cocina, los niños tienen hambre, al menor le di un calambre, se nos murió el perro, se nos va a morir la abuela, pero en casa no hay quien pueda con la telenovela. Oh no, no hay quien pueda con una telenovela. No, no hay quien pueda con una telenovela. Ay Dios mío. Pensé para mis adentros, esto acabará algún día, señora ve la novela, pregunté a una vecina, me dijo que era cortita, que pronto terminaría. Va el capítulo 800, faltan 500 todavía. Oye, qué horror, faltan 500 todavía. Oye, qué horror, faltan 500 todavía. No me habla, no me mira, no se baña, no cocina, los niños tienen hambre, al menor le di un calambre, se nos murió el perro, se nos va a morir la abuela, pero en casa no hay quien pueda con la telenovela. Señor juez, señor juez, esto lo he pensado bien y lamento yo decirle que suicidarme ya no pueda. Es que tengo que saber el final de la novela. No me habla, no me mira, no se baña, no cocina, los niños tienen hambre, al menor le di un calambre, se nos murió el perro, se nos va a morir la abuela, pero en casa no hay quien pueda con la telenovela. Oh no, no hay quien pueda con una telenovela. No, no hay quien pueda con una telenovela. Vamos, chino, vamos, con la camisa dorada. Salí de casa contento diciendo que lindo día, yo saludaba a la gente y nadie me respondía y de repente empujé a una señora que con voz de lora me dijo idiota, no ve por donde camina, que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda, buena onda, que escriban cien veces los que rezongan. Buena onda, buena onda, si la vida es tanco hay que darle mi longa. Buena onda, buena onda, que a la marcado todos le respondan. Buena onda, buena onda, buena onda, ahí va, a ver. Ayer fui al supermercado y casi pierdo la vida, pagué y no me di cuenta que había gente en la fila y los de atrás se acordaron de mi madre. Pidiéndose encima y un hombre con pena me dijo, nena, si no te vas te asesinan, que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda, que escriban cien veces los que rezongan. Buena onda, buena onda, si la vida es tanco hay que darle mi longa. Buena onda, buena onda, que a la marcado todos le respondan. Buena onda, buena onda, buena onda, que a la marcado todos le respondan. Al fin un poco tranquilo y de repente casi muero de un infarto Era mi señora que llena de crema salió gritando Donde te habías metido que viva la gente que tenga y ponga Buena onda, buena onda Escriban cien veces los que resongan Buena onda, buena onda Si la vida es tanto hay que darle milonga Buena onda, buena onda Que a la marca no todos le respondan Buena onda, buena onda Que lleven, que traigan, que tiren y pongan Buena onda, buena onda Que no quiero ver a nadie resonda que resonda Buena onda, buena onda Que salga el mundo a bailar esta conga Buena onda, buena onda Que nadie le abra y que no responda Buena onda, buena onda Buena onda Muchas gracias a todos Que sean muy felices y que terminemos todos muy bien el año Gracias Cuando su cuerpo sentía Poco a poco despertaba Y mi miedo se moría Cuando él me hablaba Cuando él me hablaba Esas caricias Esas caricias no eran solo mías Ni las palabras que él siempre decía Yo era dueña de la noche Pero ella del día Y todo el tiempo que nunca me daba Todo ese tiempo de mí se reía Yo era dueña de la noche Pero no de su vida Era todo mentira Era todo mentira 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 Todo había ya cambiado Aunque él no lo sabía Aunque él no lo sabía Yo trataba de olvidarme Pero era inútil No podía Tan profundo Y tan grande Era el amor Que yo le daba Que no podía acostumbrarme A saber Que él me engañaba Él llegó Yo no dormía En silencio no esperaba Cuando se acercó a abrazarme Puse fin Allá a su vida Y vinieron a buscarme Estoy aquí Desde aquel día Y la noche al acostarme Aún la escucho Todavía Tranquila Amor Tranquila Duerme Que soy yo Mi vida Y yo me reía Porque al final Sin querer Descubrí Que él no me mentía Esas caricias Eran solo mías Todo fue invento De mis fantasías Yo era dueña Yo era dueña De su vida Y él ya no vivía Y una mañana Me marché A buscarlo Para estar juntos Como el primer día Y al encontrarme Me abrazó Y me dijo Tranquila 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 Gracias. Gracias. ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no te decides ser hecho, sabés que lo decida Esto no es un juego, aún no es el momento Ten un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo Cumple ya con tu palabra Pero si me apuras, pero si te pierdo Todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro Yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice seré yo esta vez, ¿quién se lo diga? Es una locura, yo te lo prohíbo ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo Sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas Vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida Antigo, el momento en que entraste en mi vida ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿acabo yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice seré yo esta vez, ¿quién se lo diga? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién te amas? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida ¿Hola? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes? Soy alguien que no quiere sufrir ¿Cómo eres tú? ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? No cambias más Siempre se puede volver a empezar Nunca más Te prometo que todo va a ser diferente No cambias más Yo tengo pruebas Siempre me atormentarás Con promesas Reconozco que siempre fuiste más paciente que yo Caramelo Ya no quiero más No quiero más rosas Ni promesas que se llevan el viento Y que me dejan el alma vacía Cuando me juras amor de verdad Y nuevamente Vuelve a ser todo igual Una palabra más Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Por favor, te lo pido Palabras, palabras, palabras Yo te juro que voy Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Palabras, palabras, tan solo palabras Ven aquí Quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Veniré ¿De quién es? Que venga Que tenga valor Que muestre la cara y me abre de frente si tiene tu amor ¿Y para qué? A esa Que cuando está contigo va a ver si date Princesa A esa Que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vení, dile tú Que Que te venga Para que, que quieres probar, que venga, que se acuere por ti, que no me es capaz de darte las cosas que te pedí. Para que, que quieres probar, que venga, que se acuere por ti, que no me es capaz de darte las cosas que te pedí. Y yo te di a esa, a esa, a esa, a esa, Betty, dile tú, que venga. Se me pasa la vida, esperando por ti, a que al fin te decidas, si marchas o quedas. Se me pasan los años, sin poder ser feliz, entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí, espera por favor, que estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, cuando vamos a hablar dime, que quieres que te mienta, que invente lo que aún no siento. Se me ha hecho perder tiempo, cobarde, sin sentimientos, que no piensas más que en ti. Ahora decide, cuando vamos a hablar dime, que quieres que te engañe, que cante para conformarte. Yo la que me engañe, así voy a demostrarte, que alguien puede ser feliz. Y tú te crees, valiente, porque me da sofrir, que me haces callar delante de la gente. A ver ustedes, valiente, y a la hora de llamarte y quieres escapar, un falso amante arriesgarte. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. No quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy. Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no. No me hagas reír y termina la farsa de sombra, la cor. O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor. Y tú te crees, valiente, porque me das sobrito y me haces callar delante de la gente. Valiente, 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 y a la hora de llamarte y quieres escapar, un falso amante arriesgarte. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer. No, un momento, esto es un abuso ya. A ver, ¿dónde están los hombres? ¿Hay hombres esta noche? Parece que hay más chicas. Muchas gracias. Cebido de las Jussies. Cuando una mujer. Que? No, no, no. ¡Pero biga, ya no! ¡Me puedes decirme! ¡Gracias! Cuantos recuerdos, cuantos momentos, cuantas canciones que están en el alma y en los sentimientos ¿Quién es? Soy yo, te vienes a buscar, a ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo, ya que quiero estar sin ti, por eso Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y veo la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo ¿Qué quieres? Que tenga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa, que cuando está contigo va a despidarte, princesa A esa, que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa de ti, diré tú ¿Qué? Que venga Y ahora decide, anda, vamos a la dime ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? Soy yo, la que va a engañarte y así voy a demostrarte Que alguien puede ser infeliz Y tú te crees, valiente Porque me hagas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene Quiero brindar, por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí, fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hermanos, en lo bueno y en lo malo Aprendimos a escucharnos Y a entendernos sin mirarnos Cuántos recuerdos Cuántos momentos Cuántas canciones que nunca se olvidan Aunque pase el tiempo En lo bueno y en lo bueno y en lo malo Gracias Muchas gracias a todos A siempre Gracias Muchísimas gracias Gracias ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú Ahora tú Y en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura que tú Jamás olvidas Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Como un recuerdo ¡Aplausos! 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 Si me preguntan por qué fue que regresé no les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te amo, que volví porque te quiero, que extrañaba tu calor Y si insistiera en saber lo que pasó, porque fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes, que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama ¡Excelente! ¡Dale, dale, dale! 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 Una recuerda Que nunca se supo por quién lloraba, que nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su perdida Todo el valor de amar, de amar? Desde que solo quedó, se le olvidó sonreír Y ayer en silencio esperó, esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su perdida Todo el valor de amar? Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su perdida Todo el valor de amar? ¿Quién se ha llevado con su perdida? Todo el valor de amar Amiga, tengo el corazón herido Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero ¿Quién se ha llevado con su perdida? 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 Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no